El Chino Cudero ¡No! ¡Habéis matado al Chino Cudero! Bueno Pepita, casi 9 años después. Te veo igual que entonces. ¿Qué piensas del Chino Yosense? Bueno, sigue siendo igual de patético. Baneado en dos juegos populares para niños rata, mando a una joven tenista lejos de sus seres queridos, sigue siendo borrachín y sigue endeudado con Chiqui. Que a ver si se asoma en China para que pruebe el Mega Mac. Bueno, y como tú sabes, ¿qué le recomiendas al Chino para mejorar? Como diría mi tía Dolores. ¡Dale caña!